qué tal amigos de reyfordul cómo están hoy día somos martes y toca hablar sobre lo lanzado o sea sobre el meta en análisis del meta en hoy día voy a ver si puedo en la noche estén atentos porque voy a estar en vivo con renato sarmiento también tocando el tema del meta en para hablar un poco de los decks que podemos ver no y que vamos a estar notando primero voy a tocar la página luego vamos a tocar la página carlancho que estamos subiendo también más de glis así que la combinación de los dos ahí sale la perfección para los de glis de que todos han estado pasando por acá tengo algunos en bandeja de entrada van de ahí voy a mostrar también voy a decirles que tengo algunas más que también creo que les ha tocado carlancho así que ya ya complemento más que todo alguno de los decks el torneo me voy a vamos a ver en trade y que esté en trade de caso europa vamos a abrir en trade a cada caso europa no acá lo tengo no rate en trade y en caso de europa el meta en ha sido bastante complejo porque ha sido comprado netamente por 3d gates no ahí te dicen las versiones puro ancien warrior y el ancien warrior también es un buen engine ahorita para los decks que pueden descartar tanto el eldrich el caso del tribunal son de que los pueden llevar y de ahí ha venido el date y un virtual world salaman en ese caso de europa que es el único que tiene este mapeado no del meta en el top 32 y que es lo que podríamos decir son los decks más fuertes de momento donde el tribunal se asoma como el teca de caben ser luego viene el dragón en el caso del day tron y por ahí el virtual world world y los demás decks debo acotar algo en europa como pueden ver los sky strikers que muchos han estado diciendo mi tío que tal skype no ha figurado esto se lo digo porque me sorprende mucho en en a comparación de lo que viene a ser de latinoamérica porque he visto que en latinoamérica si han habido bastantes de caistre que miren casos de europa así para la ronda 9 mira minic han habido 30 sky striker pero para el top 32 volaron casi todos y desaparecieron ven por acá dicen otros otros son eldrich sus terros madolch y mister eso les recomiendo que sigan esta página no que es right in trade que te va a tocar más que todo el tema de los lo que viene a ser europa no y acá iban a ver no 30 y 216 tribunales sky striker y todo esto y en el caso de dex por ejemplo acá tengo de josé cubero tenemos un tribunales que mucho mucho por ahí por acá me piden dino pero no hay y en este caso vamos a ver acá 3 fractal 3 3 3 acá llega casi todo a 3 o sea la mayor parte de decks y tribunales están que lo juegan así con gatito algunos con el pote para poder acelerar y hacer la jugada más que otra cosa 3 en herbal creo que se llama el de acá el link es una de las variantes más aseguradas luego por ahí tenemos este es día 2 tenemos también en el caso de team fénix no del el nombre el team fénix día 2 no tenemos acá a javier parra no día 2 y vamos a ver que es un en este caso lo shadow limbo que dogmática que es muy popular aunque muchos me han dicho muchas de las personas que juegan un poco competitivo me han dicho no tío lo que pasa que este de igual el tribunales se salta a la wind o sea no hay forma mucho de desafarse wind o sea que por eso como que no se siente muy seguro la gente con este deck y está pre pre prefiriendo en este caso al tribunales y luego por acá bueno acá tenemos algunos más tenemos ángel wader que había un error este es día 2 no es este no está 32 acá me equivoqué en hacer la imagen así que pido 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 disculpas no y en este caso ángel wader ha jugado una versión de sky striker que es la más popular en estos momentos les voy a decir si muchos me preguntan tío como juego la sky striker es esta la versión más popular porque se los digo porque la mayor parte de gente está prefiriendo esta versión que lleva hand traps un montón porque casi todo el mundo le mete red destruye back y prefiere llevar las hand traps y así tener interrupciones cada turno y así sólo depende de poder robar cualquiera de estas sky striker hasta algunos juegan 6 o sea la de 2 y 3 rayes 3 3 rayes y 3 de acá de la de la otra no o sea para poder ya en este caso tener siempre está esta estrella en mano porque ese es el gran problema no poder conversar con este cae striker si bien ya está el rota que sería 5 no y el caso del engage sería el 6 que te permite buscar igual sigue siendo a veces los momentos de brickear y no abrir con ellos de por sí así lo están jugando muchos acá él no llevo access code porque no tiene y llevo al topo logic no el de acá sólo borus ser borus y de ahí es muy muy común llevarlo así o sea con los los lo que viene a ser el shadow right inside y acá de un error mío no es top 32 ya lo voy a corregir por acá hay un top 32 de guadalajara también de el buen amigo por acá carlos león de guatemala diré guadalajara guatemala el caso de los aliester de aliester que dio los los cómo se muestra la marioneta la multi faker ahí se me olvidó su nombre altergis ahí está los altergis y este sí es un altergis mina bien cabrón ese sí es bien bien para molestar o sea para eso bien 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 castroso muchos están buscando esto algo que les quiero acotar es el caso del sumo un límite es una carta que está comenzando a subir un poquito y es más que todo lo común es aire que acá lo van a ver los los inspectores no lightning y como van a poder notar el main de tres minas o sea es un de que va a estar pegando te directo cada rato con esto molestando y bus bien 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 castroso para la gente que le gusta jugar este tipo de deck luego tenemos arroya adversas que pasó a segundo día no y tenemos también un triv y gate esta es una versión combinada no está está esta versión me gusta un poco más por el tema de que lleva tanto al gatito que se ha vuelto muy tende mucho mucha tendencia jugar gatito junto con los judías venísir tío pero qué haces con el su día más que todo ese bus control o sea lo que buscas acá es hacer se us no chantar 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 y llegar a ser us que p y que te componga un control total ya de hecho llevas mirando el access llevas el caso de bueno los nerval que te permiten normal no es fractal creo que es fractal normal es el de acá creo el chiquitito no me acuerdo cómo se llama este es su voz este que te permite remover o sea va a ser bastante desequilibrante de ahí los tanos ensayos mire han vuelto bastante los calles por lo que estamos viendo en latinoamérica está que se juega bastante los calles luego por acá tenemos este es de norteamérica este es un top de way si es está está muy 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 llamativo porque quedó 9 1 1 1 por lo que me dijeron o sea quedó en empates ganó 9 y quedó si este no 9 9 1 1 y tal son 11 rondas creo si no mal me equivoco y en este caso jugó un ciber dragón que muchos y se quedaron sorprendidos con tres potes para tener es que muchos me dicen tío el pote es caro no lo quiero jugar pero lo que pasa que el pote index como ciber dragón que te permite hacer combo con dos cartas el pote te va a acelerar y te va a poner en juego esas dos cartas rápidamente o sea es algo que fuera de todo no lo quieres pero te ayuda bastante es un duality con la con la ventaja que puede ser especial sumo y tú elegir que remover mira igual llevan dragón por si acaso los drog los casos de los virus que ensay de los sumo un límite que estoy mencionando que muchos de que han comenzado a llevarlo y ha hecho que se dispare un poco el precio por acá tenemos al visto o también que en este caso también un trío gate hay que decirlo si vimos acá está dentro y que puse los tríos gates en europa han dominado y en acá en el caso de latinoamérica más que todo que había un poco más de variedad de otros decks que los meta como son tríos gate el caso del de itrion también ha habido dominación de tríos gate full tríos gate en estas versiones gran ventaja del tríos gate y vamos a decir la ventaja del tríos gate es casi igual que con los decks que han revivido como son el salaman y el sky striker que pueden llevar mucha consistencia de hand traps porque miren cuántas antes están muy de moda 3 6 9 12 miren 1 2 3 4 5 por 3 15 ahí hay 15 hand traps en total así están que abusan mucho los decks que pueden llevar esta cantidad de hand traps como son el sky striker el caso de de cómo se llama del de acá del tríos gate el caso del salaman que son de que bueno que tienen cartas de work and combo como estos no como son el gatito como son el fractal que te permiten hacer como de una sola carta y jugar con la trampa recuerda que el tríos gate no te deja un super hiper campo pero te condiciona porque la trampa te da comidita porque renace a todos ellos y te da el siguiente turno o sea te permite ya pensar en el siguiente turno tener una jugada porque vas a agregar mano vas a volver a poder hacer la trampa y que la trampa sea buscable no con la gordita por acá que está te hace mucha jugada por acá vienen los los calles han vuelto en side de rompeback anti spell no que también es bastante interesante y bueno vamos a seguir bajando por acá tenemos a héctor fuentes no contó con 22 pocos ya están jugando estas versiones de el dragon link el dragon en sí ha desaparecido del sistema planetario y lo llevo así porque ya no se está jugando mucho el tema es la consistencia que ha perdido recuerden que el dragon link en la anterior tenía mucha fuerza de comeback ya algunos solamente te han dos negadores en primer turno lo que podían dejar pasar y en el siguiente turno ya hacerte lo teca pegarte y ganarte en este caso como ya y ya no hay muchos striker dragon que de verdad era la carta clave como los dije yo se los dije también que muchos me están diciendo es la carta clave porque tú destruidas y destruidas recuperabas tenías vuelta jugada tenías un comeback bastante fuerte bajabas otro esto era mucha jugada y de paso el campo te daba mucha flexibilidad si se dan cuenta este fue a un montón de cartas en men acá creo que hay más de 40 y en el caso de las handraps que han vuelto a ser un poco necesarias se los dio a chi luego seguimos por acá joaquín herrero que es otro otro de los que viene a ser el trivigate que ya tienen mucha mucha similitud muchos llevan al fanside muchos me han dicho que esta tendencia pero creo que no mucha y acá si hay un cambio que también por eso ha subido el centaurea que es este exit no ha subido por el tema de que viene el level 2 level 2 no en el caso de el rescue cat que te puede traer y hacer fractal pegar y hacer jugada tanto igual que con los zodiac no pero acá cambia un poco el tema de juego por acá tenemos uno de europa no que viene a ser un day 3 no que esta es una de las versiones que muchos ya están jugando esto es algo que les quiero acotar yo también he comenzado a jugar un poco el day 3 con 3 3 3 casi todos los day 3 porque necesitas la consistencia de 2 day 3 en tu mano es algo que muchos nos habíamos olvidado y en el caso de que no lleves pot como él necesitas esa jugada porque es más que todo el pot es muy susceptible que te caiga el troll eso es algo que tienen que ver por aquí en side bueno las lanceas vele que es muy primordial en el day 3 roll no y full rompeback bueno de acá y es un poco estándar el extra de casi todos los day 3 juegan muy similar este extra de y de ahí lo que juegan solamente con una magia ritual no y seguimos por acá acá hay un salaman de europa no por acá dice no de italia como van a poder ver que muchos me han preguntado han subido los rangos 3 por el tema del mirestelio no vele las hand traps y vamos a contar 3 6 7 8 9 10 10 más 3 13 hand traps en total no y el impermanence más que todo para que no te caiga el ttttt no y todo lo clásico del salaman miren dos counters una rage no y casi todo el extra de que es muy similar a lo que se estaba jugando con el combo access code y de decide van a ver el imperial que yo les dije imperial más anti spell y los drogas unlock no esto es algo de que lo quería mencionar por acá tenemos otro shadow y shadow invoked no que muchos han dejado de jugar acá con un poco dogmática también el caso de esto más que todo me han dicho porque el trivigate se lo pasa a la winda como si no pasara nada así que muchos han hecho ese cambio más que todo por eso por acá tenemos un top de exacto los ray raptor este es en en suramérica en latinoamérica por acá que tenemos con los ray raptor y un poco de rocket que esta es una versión que muchos van a querer jugar ha tenido un montón de comentarios no y miren la gente ya está que testea lo que es los modos exit que a mí me llaman mucho la atención porque se va a poder jugar mucho con lo que están saliendo un poco de utopía así que échenle mucho cráneo echenle mucho cerebro para lo que viene a ser esto porque es bastante llamativa y por acá soy un ping ya para pasar al caso de carlóncho en la página de carlóncho voy a ir actualizando acá en carlóncho por si acaso que si es que ha salido algo más por acá tenemos el caso de trivia y de trivia y querido del day train de suy un ping que es bastante sorprendente porque me lleva los potes para la consistencia de buscar el combo no lleva muchos de los emergency no lleva dos rituales y el combo de el caso de los como se llama de la guadaña cuál es el combo de la guadaña a poder agregarla no a la guadaña y tú con el halki fibrax no vas a poder transformarlo y hacer tg wonder mind shan destruir y con eso ya puedes tú en este caso activar la guadaña no o sea el sider y poder bloquear a tu oponente o sea este es el combo con las dos cartas de acá no el caso del alp y fibrax vamos a ir a carlóncho para determinar ya han ido saliendo por ejemplo ven acá hay otro sky striker versión dragón que ésta tiene bastante control aunque a veces se atora este esta versión también este es el remundo el segundo día es danny sánchez no por acá también van a chequear el caso de las ash de los veles todo esto que también ponen un poquito más de control de ahí viene un zodiac este es guay si este es este este judo de ahí también me lo han pasado por ahí ya le iba a sacar en este caso de judo de para los que están preguntando cómo se juega el zodiac esta versión más este como les digo más fácil de jugarla o sea más completa o sea este es full hand trap no y en el caso de aprovechar los sudiac nada más para cebus control no sean cebus logra pegar tú logras hacer que se uspe y es como tener rancia pero nada para nada más te sirve ya no ya no hay mucho combo y en el combo del mega clubs supongo que ahí se estará jugando con el combo para dejar el utopía no que es un negador más y de ahí todo es hand trap y destruye vaca o sea miren este abusa de la hand trap y del destruye vaca luego por acá tenemos a luciano vega que también me ha pasado su delgis todavía no lo armo de lo voy a sacar que también tiene acá el dietrion con me alitz que es una versión que yo he jugado que me gusta pero miren en este caso te deja también al caso de el majestic no y es una versión un poco más y más y más simple más fácil jugable también más armable más económica porque no llevar el heralda que es una de las cartas caras que van a ver en esta expansión luego por acá tenemos un prank it no que también está muy 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 jugado he visto que varios han estado jugando a rafael reich en este caso top 16 no tienes por acá los frank it's no un montón de ellos que van a estar molestando te en este caso y por acá también otro más de manuel no no si vais uno de los shadow dogmática shadow direct shadow shadow puro en este caso de shadow puro casi y que también ha llegado a top no con super poli para los zombies y para todo eso que muchas personas han estado preguntando y para acabar por acá un eldritch que si bien ha salido un poco el formato un eldritch invoque está saliendo un poco más del formato pero se sigue jugando como van a ver acá los sumo un límite y estas cosas que a muchos los molestan en este caso y se perdió mi conexión de lo que estaba viendo un replay espero que les haya gustado este análisis del meta en yo voy a estar hablando con renato salmiento más tardecito así que vamos a estar en vivo así que espero que también se conecte porque les quiero prometer pero quien sabe él no se conecta y va a ser el problema igual no se ven y suscribirte que la campanilla y compartir el vídeo